¿Aún no sabe qué hacer durante el Puente de Reyes? Prográmese y aproveche las vacaciones, hay fiestas por todo el departamento. Es una muy buena oportunidad para que se recorra Santander y conozca las ferias y fiestas de San Jerónimo, de Landazuri, de Guadalupe, de Suratá, de Sucre, de Zapatoca. Se deleite con la cultura, los artistas y la ganadería de Curití, Gámbita, Sualta, Galán, Barichara. Y finaliza el Tour en Oiva, del 10 al 14 de enero, con la exposición Equina y el Encuentro de Apicultores. Qué mejor regalo de 2019 que darse la oportunidad de disfrutar todo el talento santandereano. Apoyemos lo nuestro porque Santander es de todos.